Bueno y vamos con noticias de ahora, hace algunas poquitas horas se aprobó este proyecto, obtuvo media sanción en Cámara de Diputados, este proyecto de boleta única de papel, esto tiene que ver con el sufragio, con el voto, lo que se propone es que dejen de ser distintas boletas y que pase a ser una sola boleta, como decíamos obtuvo media sanción esta iniciativa que propone cambiar el instrumento de votación, esto sería a nivel nacional. El frente de todos, es decir, el oficialismo se opuso a este proyecto que es de la oposición, esta oposición que se unió en la Cámara de Diputados logró esta media sanción para implementar esta boleta única de papel para cargos nacionales en todo el país, se aprobó con 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, ahora falta ver qué va a pasar en el Senado, este proyecto propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una sola planilla que se divide en filas horizontales para que cada una de las agrupaciones políticas compitan. Por cada tramo y por cada alianza electoral va a haber un casillero vacío, pero ahora vemos algo de lo que pasaba hace unas horas nada más en la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros venimos de una provincia y de un partido que hoy nos ha tocado ser una clara mayoría, donde tenemos representatividad en las 39 ciudades, en las 33 comisiones de fomento. En realidad no necesitaríamos desde ese espacio tener que modificar cosas porque tenemos fiscales en todos lados, porque tenemos el partido formado en absolutamente todos lados. Pero sí entendemos que este tipo de cuestiones hacen a cuestiones de avance en la transparencia, a cuestiones de avance que hay que de alguna manera entender que cada paso que se pueda ir dando es un paso útil hacia una mejor representación democrática. Y acá es donde aparece otra problemática, y es que muchas veces a lo largo de la historia ha existido la naturalización de determinadas cuestiones y, por supuesto, cuando alguien quiere cambiarlas, inmediatamente aparece la reacción frente a ese posible cambio. Yo de la boleta específicamente en sí, de la boleta única, no voy a hablar porque acá se ha debatido, se ha discutido y seguramente se va a seguir diciendo todas las virtudes que tiene respecto de la boleta partidaria, aunque de repente nos quieran engañar matemáticamente, porque también escuché decir que el costo de la boleta única tenía un valor y el costo de la boleta partidaria era muy similar o inclusive más barata porque era el papel de menor calidad, pero claro, no nos decía que en el caso de la boleta única tiene que imprimir un padrón y en el caso de la boleta partidaria tiene que imprimir dos padrón y medio por cada una de las organizaciones que se presenten a la elección. Por lo tanto, nunca puede ser indudablemente matemáticamente más barato. Queda claro que la boleta única en ese sentido representa económica y ambientalmente una ventaja. En esto de la naturalización de las cosas, pensemos que muchas veces se dice que si un sistema funciona bien no hay por qué cambiarlo y verdaderamente las elecciones en la Argentina están legitimadas, nadie ha puesto en duda aun cuando ha habido de repente una diferencia de escasos centésimos entre una agrupación y otra. Pero también es cierto que la democracia necesita el perfeccionamiento y que alguna vez vamos a seguir soñando con la posibilidad de que exista un sistema, por ejemplo, de preferencias o un sistema de tachas para que efectivamente el ciudadano pueda elegir aquel que quiere elegir y no estar metido en el medio de una sábana donde le esconden cualquier cosa. No es tampoco el problema de las provincias más chicas, de la mayoría de las jurisdicciones, donde de repente lo que elegimos son 4, 5, 7 diputados a lo sumo, pero si es un problema en otro tipo de distrito donde evidentemente la cantidad de diputados hace que esas sábanas hagan esconder debajo de las mismas a quienes quizá el ciudadano si pudiese tacharlo o pudiese ponerlo en un determinado orden, lo pondría en ese determinado orden. Pero bueno, alguna vez también tendremos esa modificación. Seguramente también es cierto que alguna vez iremos, y en nuestra provincia lo hemos trabajado durante el año 2014 hasta el año 2016 que se cayó, el tema de la boleta única electrónica. Una boleta única electrónica que en todo caso no tenga las problemáticas de cuestionamientos que aparecen en las boletas en red donde se dice que alguien puede interferir, entrar e interferir en la voluntad popular. Nosotros desarrollamos un modelo de boleta única electrónica donde hay una pantalla donde el ciudadano en vez de en una hoja elige a sus candidatos en esas pantallas que se van sucediendo y se imprime el voto, digamos, cae en esa urna donde después si hay alguna sospecha respecto de los resultados, eso se puede revisar y se puede constatar perfectamente. El resultado de la votación es afirmativo para la media sanción del proyecto de boleta única. Bueno, ahí está lo que pasaba anoche en la Cámara de Diputados en un debate que llevó más de nueve horas, terminó en la madrugada de la jornada de hoy y este fue el resultado. Pero, ¿cómo es la boleta única? A ver, vamos a conocerla. Sería algo así, un solo papel en principio donde está la opción en gris más oscuro sobre la izquierda, sobre el margen izquierdo para votar lista completa y en el caso que haya que votar en distintos puestos, digamos, distintos cargos, el resto de las filas para poder elegir qué candidato se vota para cada cargo y de qué partido. Así que ahí la conocemos. Como decíamos, hasta ahora tiene media sanción porque esto ocurrió en la Cámara de Diputados. Quedará a ver ahora qué pasa en el Senado de la Nación donde el oficialismo tiene mayoría. Este no es un dato menor, así que vamos a ver qué pasa con esta boleta única de papel.